Buenas Minecrafteros, estoy de nuevo Minecraft para traeros todas las novedades de esta nueva snapshot, la 13W19A Así pues, comencemos En primer lugar se han añadido una gran cantidad de bloques de arcilla de colores Podéis ver también aquí su similar en lana Ya veis que tiene un cierto tono amarronado, por ejemplo este que es el bloque de arcilla negro supuestamente Si lo buscamos aquí en los bloques de construcción podremos ver aquí Black Stained Clay Aquí esto de negro no tiene nada, pero bueno, la verdad es que para ser arcilla supuestamente debe ser así También tenemos aquí el rojo que está un poquito más pálido de lo normal El verde, un poquito así verde caca El marrón, azul, bueno azul, esto es como lila, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí una variedad de colores Hola Creeper Hola Tenemos una gran variedad de colores para poder hacer construcciones nuevas, la verdad que está bastante bien He estado también mirando el crafteo y lo he encontrado Menos mal que por fin he encontrado un crafteo Bueno, lo tenemos aquí, ¿vale? Salía de esta manera Cogeríamos los bloques de arcilla seca y los colores, los tintes, ¿no? Y los pondríamos de esta manera Pondríamos el bloque en medio y sacaríamos 8 bloques también Pero ya de la arcilla coloreada La verdad es que es bastante fácil el crafteo Y vamos a seguir con lo siguiente Han cambiado también la textura Tanto de los bloques de lápiz lazuli Como los de carbón Y además han cambiado también la textura del carbón vegetal Que ya podemos ver que es algo diferente a la del carbón Vamos a darle aquí Vamos a ver Este es el carbón Y este es el carbón vegetal Ahora va a ser un poco más fácil diferenciarlos Además, ahora el bloque de carbón por fin Por fin, ahora sí que sí, va a arder Vamos a comprobarlo Aunque va a hacer que arda también varios bloques de alrededor Aunque no tenga los hierbajos Ya he estado probándolo aquí Y ha hecho que saliera ardiendo varios bloques de alrededor Vamos a poner unos cuantos Además, terminará gastándose, terminará apagándose Bueno, ya veis que empiezan a arder los bloques alrededor del carbón Que está bastante bien para provocar incendios Si eres un pirómano Y bueno, vamos a esperar a ver hasta que termine de quemarse Bueno, ya habéis visto que... Bueno, vale Vale, los dos Ya habéis visto que se han quemado completamente los dos Que han desaparecido Y estaban haciendo arder varios bloques de tierra Sin que haya nada encima También, por fin, se puede abrir los cofres De tanto de los burros como de las mulas Bueno, Brenda es la mula que tuvieron nuestros dos amigos Nuestra amiga Luisa y nuestro amigo Ofei Y le he hecho también un novio mulo también No pueden procrear Así que de momento esto sigue igual Pero si pulsamos Shift más clic derecho Podremos abrir el cofre o el inventario de Brenda O el inventario de Luisa Tanto del burro como de la mula Y podemos comprobar que... Bueno, vamos a ver Vamos a coger la comida Vamos a coger la manzana dorada Unas cuantas, ¿por qué no? Y las mulas no se pueden procrear realmente Tampoco va a pasar ahora aquí nada Pero quería comprobar si los caballos con armadura Ya se podían procrear Espero que sí, pero seguramente no Vale, no procrean Siguen igual Siguen estériles una vez que le pones la armadura Y creo que no hay manera de quitarse de momento Así que es un bug todavía por solucionar Bueno, también han solucionado varios bugs Que os dejaré en la descripción No hace falta comentarlos aquí Porque la verdad es que son bastante nimios Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y para la gente que tenéis no premium Os aconsejo que miréis antes la descripción del vídeo Antes de pedir por una solución para vuestro problema Problemilla Entre comillas Uy Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si te ha gustado, like y favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!